Es muy hipócrita, porque, ¿qué dice ese Estado ante los problemas de inseguridad producidos por jóvenes, adolescentes, sobre todo de barrios vulnerables? Gastillo fácil, liberarle la responsabilidad de los policías para que actúen inmediatamente, protocolos de intervención a las manifestaciones públicas. Entonces, piden que la justicia sea severa, eleve las penas, bajen la edad de la imputabilidad. Hipócrita, porque, ¿qué dice ese Estado? ¿Qué dice esa sociedad de clase alta para arriba? ¿Qué dicen los medios de comunicación corporativos? A los delincuentes, a los chorros, hay que meterlos en la cárcel y que se pudran, hay que matarlos. Son la manzana podrida de la sociedad, pero ante los militares, responsables eclesiásticos, empresarios, jueces, políticos. El negacionismo que significa impunidad. Miren lo hipócrita que son, hipócrita. Mujeres que también han planteado su bandera de lucha y que necesitamos fortalecer. Lógicamente, que no debemos bajar los brazos. El oro se prueba en el crisol del fuego. Pasa por el fuego, no se derrice, no pierde su luminosidad, no pierde su entidad, no pierde su irradiación. Los que luchamos por los derechos humanos, sea de la memoria y verdad, justicia, sean los derechos sociales, económicos, políticos, culturales, sean los otros derechos de la salud, la educación, la vivienda digna, el agua, el desarrollo económico local. No debemos probar en esta lucha. Y por eso tenemos que tener resistencia. No resistencia de levantar la voz, no la resistencia de atropellar con la fuerza física. Es la resistencia de la convicción. La resistencia de los valores. La resistencia de que estamos convencidos de esta verdad. Y esta verdad es indiscutible. Esta verdad no se puede discutir. Por lo tanto, dejemos el temor, dejemos la vacilación, dejemos la tibieza, dejemos el bajar los brazos, dejemos el de sentirnos pesimistas, dejemos de caer en la depresión, en la ansiedad, y pongámonos de pie. Pongámonos de pie para luchar. Pongámonos de pie para luchar. Pongámonos de pie para luchar. Gracias.